la fuerza de la rada de la paz está en nuestro nombre XHCME 104.7 FM la poderosa 5000 watts de poder radiales de Avenida Guerrero número 168 Colonia Estadio Canamea Sonora la poderosa 104.7 FM una estación de Radiorama Canamea la poderosa la poderosa la poderosa Gracias por ver el video.